Este es otro templo muy antiguo de Kathmandú, bueno los tantos, aquí como es un día especial, aquí hay un festival de hindú, la gente hace una especie de peregrinaje por 161 templos de la ciudad y empiezan a las 3 de la mañana y van tirando dinero en los templos, dinero y con alimentos. Este es uno de los 161 templos que la gente recorre en la ciudad, todas están en una de las partes antiguas de la ciudad.